Ya se conocen más bajas de la sociedad deportiva Tarazona de cara a la próxima temporada. El club comunica que el hasta ahora portero titular Antonio Montiel sale del equipo junto con los jugadores Edipo Rodríguez y Mauricio Lancharo. Se suman a las ya anunciadas salidas del portero suplente Raúl Monforte después de dos temporadas, Fernando Lumbreras tras vestir la camiseta rojilla a los tres últimos campeonatos y David Soto que abandona el Tarazona después de haber defendido su escudo en las cuatro últimas temporadas para jugar en el club deportivo tudelano de segunda división B. De esta forma el entrenador David Navarro continúa trabajando en el diseño de la nueva plantilla para el campeonato 2018-2019.